Hola, hola amigos y bienvenidos al resumen informativo. La pesadilla de todos los que vamos a los parques de diversiones se hizo realidad cuando, tras negligencia de unos operadores quienes no abrocharon el cinturón de seguridad de una niña, ella falleció. Una niña de apenas seis años llamada Wonwal Stifano se cayó del vehículo de un parque de diversiones y sufrió heridas fatales a principios de este mes. Al principio no se informó sobre la causa de la muerte de la menor, pero las autoridades han revelado que por fin se trató de un error por parte de los operadores quienes olvidaron abrochar el cinturón de seguridad. La investigación llevó un tiempo, pero la División de Petróleo y Seguridad Pública de Colorado publicó la investigación que se realizó por el caso, mencionando detalladamente el accidente que ocurrió el día del 6 de septiembre y que lamentablemente cobró la vida de la pequeña. Reportan a varios heridos fatales tras una brutal explosión y un colapso en Dallas. Bomberos atendieron un terrible colapso en complejo de apartamentos de Dallas tras reportarse una fuga de gas que provocó una fuerte explosión, dejando a varias personas lesionadas. Por lo menos seis personas resultaron lesionadas de la explosión, incluyendo a cuatro bomberos. Hasta el momento no se confirmó si la fuga de gas continuaba activa. Las redes sociales se comenzaron a llenar en videos de imágenes del siniestro, bomberos trabajando a distancia y lanzando chorros de agua, así como escombros que se pueden apreciar en las imágenes. Un hombre ganó la lotería, pero falleció antes de cobrar su premio. Gregory Javis, un hombre de Michigan de 57 años de edad, ganó un premio gordo de $45,000 del juego Club Cano de Jack. Sin embargo, el hombre murió ahogado y ni siquiera pudo cobrarlo. Sin embargo, el premio del hombre no quedó sin ser entregado, ya que las autoridades determinaron entregar el billete ganador a sus familiares y así el dinero quedó con ellos. Manténgase conectado e informado con Mundo Hispánico. Soy Camila Danza y nos vemos en la próxima. ¿Listo para que la siguiente puerta que abras sea la de tu propia casa? No rentes más. Invierte tu dinero en una casa propia y aprovecha las bajas tasas de interés. Zuli Gómez te da asesoría gratis y te ayuda en todo el proceso de la compra de tu casa. Llama hoy día al 678-468-1764 y búscanos en Facebook e Instagram como Zuli Gómez Realtor. Esperamos tu llamada.